Estamos en contacto con el comisario Jorge Dib, jefe de la Brigada de Investigaciones en la provincia de Tucumán. Comisario, ¿cómo le va? Ángel Suárez, le saludamos para los primeros. Buen día. Buen día para usted y para toda la teleaudiencia. Bueno, comisario, ¿cómo se llega a la detención de los tres sospechosos? ¿A qué hora fue y en qué lugares se produjeron los allanamientos que llevaron a la detención de las tres personas? ¿Y cuáles son los indicios que indicarían que serían los responsables? Bien, desde el primer momento donde nos anoticiamos de este lamentable suceso, todos los estamentos de la policía de Tucumán comienzan una tarea, cada cual con su misión, para lograr determinar el porqué y cómo habían sucedido estos hechos. En primera medida interviene la comisaría jurisdiccional, la comisaría seccional 13, de unidad de general capital, las divisiones de la Dirección General de Investigaciones. Se van buscando elementos que nos podrían arribar a saber quiénes serían los autores materiales. Se pone en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, en este caso, la Fiscalía de Homicidios 2, a cargo de la doctora Adriana Llanoni. Se solicitan las correspondientes medidas judiciales, las que fueron otorgadas el día de ayer. Para realizar los allanamientos, como le digo, se da intervención a distintas unidades especiales para brindar la seguridad correspondiente tanto al personal policial como a los vecinos y procurar un resultado positivo a estas medidas judiciales. La tarea encomendada a la División Homicidios fueron realizadas ya finalizando la jornada de ayer con resultados altamente positivos, ya que se procedió a la privación de la libertad de tres personas que tendrían estrecha vinculación con el hecho que se está investigando. ¿Qué vinculación es porque se encontraron algunos elementos que dan el indicio que podrían ser los responsables de este brutal asesinato? Sí, creemos que se han arrimado a la causa procesal elementos contundentes que nos indicarían que estamos en presencia de los autores de este brutal asesinato. ¿Tienen antecedentes? ¿Alguno de estos tres, dos son hermanos o esa es una información no correcta? Bien, eso sí, hay dos de ellos que son hermanos, todos son mayores de edad, van desde los 18 años a los 25 años, cuentan con antecedentes policiales y penales y bueno, en estos momentos están realizándose los estudios pertinentes por parte del personal del EFIP, del Ministerio Público Fiscal. El menor de 18 años tengo entendido que ya había cometido otro delito, ¿no? Bueno, por su condición de menor ya sabemos lo que pasa en este país, pero digo, y ahora ya no tiene el argumento de ser menor como para que le entreguen a los padres, por ejemplo. Como le decía anteriormente, son personas que ya tienen antecedentes policiales y penales. Comisario, ¿cuáles son las próximas medidas que van a tomar después de la detención de estas personas? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bien, la justicia y el Ministerio Público Fiscal nos van a seguir dando instrucciones al respecto. Vamos a seguir procurando animar más medidas de prueba a los fines que la causa judicial finalice prontamente con el pedido de requerimiento de juicio. ¿A dónde están alojados en la comisaría? ¿A dónde van a ser trasladados en la jornada de hoy? ¿Hoy son trasladados a la justicia, a la fiscalía? Por medidas de seguridad, el lugar donde se encuentran alojados no se los puedo brindar. Y no son trasladados a dependencia judicial, ya que se está optando por las medidas de teleconferencia en declaraciones de imputados. Comisario, espero que si son los responsables no tenga la decepción la ciudadanía y la policía de que a los dos días estén en libertad, ¿no? Porque ellos tienen más suerte que nosotros, lamentablemente, y que paguen la condena. Bueno, la policía de Tucumán está siguiendo los lineamientos del Poder Judicial y del Instituto de Seguridad Ciudadana. Para eso trabajamos, para derrimar la mayor cantidad de pruebas, para imputar lo que se prometen y así llegar a buen puerto.